¡Suscríbete al canal! De dos en dos, sí, 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 sí Estoy cogiendo de pareja Vale, escucha, tienen que estar ya dentro, eh Vale, entra, entra, entra Vale, ahí, ahí Cuidao, 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 coche Vale, chute, cagón Vale, vale, me llevo, me llevo el que entraba por el pal, vale Vamos, eh, vamos, vamos Siempre me convocionáis vosotros No sé cómo lo hacéis No traigo a juego, no traigo a juego, eh, coge zona Joder, tío, pero si es que estoy solo en el centro, tío, como voy a cogerlo Va, va, vamos a cogerlo todo el centro Cuida, cuidao, mando granada a fondo, voy, mando granada a fondo, no entres Está tocaísimo, tío Buena, buena, buena Súper, tengo que estar aquí arriba Están 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 roto las chapas, tío Joder Están dando la vuelta, eh Vale, vale, tío, tío, tío Vamo, chavales, vamo, chavales Vamo, chavales, vamo Vale Vale El calabaza dispara antes de que salga, eh Es justo, me voy a meter en su... El rea está encima sin jugar, tío No joda, sí O sea, la verdad Si Pero si es jugar parado, si es jugar parado, tira Si Está bueno, pues escucha, eh Yo no siento el arma, pero el último partido que ha jugado Pablo Yo... pero lo siento, eh Te lo digo, la verdad Pero si está para este partido es el último que ha jugado Vale, coge dos, ahí, ahí, otra pata Yo... pero... pero lo siento, eh Pide, ahí, ahí, ahí hay buena buena, venga va, aquí podemos o sea, para, 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 para ni con el, 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 ni con el empuje cuya, cuya fondo, cuya fondo, ver que no hay nada alcanzo, vale, alcanzo, vale, maldito si ah, vale, vale pide pardale, pide pardale, pide pardale vale, vale, super, que grande, super, que grande vamos a pillar chapas y Pablo no apoye, no apoye un poco, o sea, empate, date cuenta por pocas chapicas que cogiera, tío que fuerte, de verdad las cosas pasan una vez, nada más, eso te lo digo va, chavote, va, 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 podemos, eh si, podemos, hasta si lo pago, no me hace falta ni malo, tío cuya, cuya, entrando por coche como si nada, como si nada, siempre que por ahí, vale, super vale, jugo con el excesivo ahí, ya ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que no está jugando vale, vale, vale eh, tío, aparezco rojo, lol vale, gastamos dos chapas nada más, eh vale, palo parado, madre mía, madre mía, no te has visto, tío, te lo digo en serio vale, caga lo que le hagas yo ya te digo que es el último partido después, tío, ya te digo, sintiendo la misión, todo mi corazón no, tío vale, cuidao vale, pilla, 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 pilla chapas no, tío no, tío no, tío tío, verán, mechete, tío, no se ha tonto, tío Vamos a perder el partido, tío, por eso, es que date cuenta, es que hayan 4 chapas, se que se estuviera jugando y estaría muy hinchado Haciendo un poco de acuerdo a mi gente, hay más solos que la buena, tío Es que no me cago en la polla, con esto hay que mover el cable, por eso me muevo Bueno, avisa al principio, se para la partida, ¿me entiendes? O sea, eso lo dices al principio, ganamos la partida porque se ha parado para ellos, tío Ahora, ahora, ahora ya con 34 chapas, es que la opción no sale nadie, tío Es que no sale nadie, te lo digo en serio, tío Es que es igual, venga, venga, ya está, ya está, no, no Hostos, tío Joder Nada, pero al margen, tío, al margen y sin decirlo de broma, tío, ni quejarme estos pavos me disparan antes de salir Yo no digo lo contrario, tío, pero hostia, macho, hostia Que se me ha acabado de llamar, Pablo, avisa, tío, el primer partido entraste tarde, el segundo es quemado a Mar... O si lo estaba diciendo, tío, pero que no, tampoco me iba al micro Es que, aquí se lo sabe, cuando juegas contra... contra 3, eh Y si, aquí se lo me lo se notaba Que dice, tío Venga, 29'41, tío Tío, que está matando el RRD, y bolivia Por lo que los que soy, los que quitéis en el grupo y que... Venga, te puede ganar a uno, coño. Sí, pero te vamos a coger dentro. El líder no está jugando, ¿eh? Dos idos, dos idos. Ah, tío. Ah, que entran disparando, tío, tío. Yo estoy yo ganado, tío. Encima, es que encima yo ganado. A mí no me jodas. Venga, 36-48, vamos a villarlo, chavales, venga. Hostias, vamos a villarlo. ¿Eh, tú? Bueno, tío. Llevan algo. Venga, va. No pasa nada, tío. Está el baider ahí fuera. Ya, pero es que así, es que casi siempre hacemos lo mismo. ¿No te das cuenta? El otro día el baider, venga, venga, como estás entrando. Venga, fuera, hoy. Venga, Dani, tío. Yo flipo. Yo este tío que flipo, eh. Venga, tío. Venga, ya, tío, que no, que no, tío. La conexión estaba de pena, tío. Es que estaba de pena, tío. No se puede jugar, tío. Siempre igual, la conexión de mierda, tío. Es que... No, tío, hay que dejar de tirar una piña ahí el Cire. Nada, encuesto el Cire. No. Lo vereis, por ahí. Si no queda otra. Si. meten 20 chapas y no nos meten más de mi lado cuesta no va a perder contra gente tan flipada y tan asquerosa coñet si es que lo tenemos que haber dado por perder que se joderan pues si es que yo lo he dicho mira que lo he dicho pero es que ni puto caso me apunta mi historia venga cablo yo es que no tengo ganas ni de hablar bien sin hacer el micrófono de venta otra te lo digo ya osea después de tanto tiempo compitiendo me va a decirte a mi que me ha visto un partido ahí como lo que queríamos apuntar eh venga venga eso es que no tenemos huevos para ganar de otra forma así de claro si es que es así de claro si es que esta clarísimo si si esta clarísimo porque no tenemos cojones para ganar de otra forma ya esta no le echemos culpa al mapa ni a na ni na na que por unas veces porque entras cae y otras veces porque no tenemos suerte porque si te cae la conexión a ti otras veces por no se otras veces porque lloverá y ya esta y eso eh ya es que no tomo disgusto no esta rica yo me pase de a jugar tío no se puede tio es que no es 10 es que no tío es que mira no me p*** tío no me p*** tío no me p*** 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 tIES ha despertado dos a y dos a ve ...y doble Joder tío, si es que el vera es como malo tío, si es que me hubieras dicho a mi tío y me traigo un amigo mío tío. No, escucha, escucha, yo es que no quiero tomar el pago, pero además de la actitud que siempre ponen los partidos, que con esa actitud es que no se puede ganar aunque quiera, aunque quiera. No, no tío, si es que el vera es como malo, no, tranquilo, tranquilo, es que yo, escucha, yo estoy fuera del partido, estoy fuera del partido, yo no conozco y estoy fuera del partidero, estoy fuera del partidero, os lo asiento. Ah, es un problema de motivación, tío. Y grande. Tío, de la conexión tío, es que no tío. Vale, ahora púreme Eddy. ¿No estoy bien? Estoy yo, no. Vale, calabaza, 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 calabaza. Otro, otro, centro, centro. Mata. Vale, vale, vale. Muy bien, vale, vale. Vale, Eddy, bueno. Mira luego es algo, tío. Si es que somos buen equipo. Joder, joder. Va, chavales, con Podemos, joder. Va, 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 va. Bayday toma la bandera, ¿a poco que la hagamos bien? Ganamos, pero ahora... ...dactualmente tú conmigo mejor a... Vale, tiros a B2, eh... ...súper y Pablo me hizo. Vale, vamos fuera. Vale, buena. Por ahí, súper, cubre por ahí. Bueno, mira, ahí viene, ahí viene fuera. Para que no me jodas, cari. Y hemos tocado los cojones antes. Buena, súper, buena. Esto, tío. Mira, no te envío. ¡Fue mal! Vale, vale, ya sé cómo hacer el accidente. En la siguiente lo rusheo yo entero... ...por detrás, hasta A. Vale. Yo voy a entrar por la derecha, en A, porque tiene que haber un presencial en A, para que estéis en el cebo, para que tú puedas rushearle por detrás. Por eso, por eso. Pero he intentado hacer la misma de antes, y perdé. No, 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 no. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿De dónde plaza? No. El boy me ha dicho que plante y yo planto La vista, la vista Si veo hasta las cámaras, la vea Mira, tío Es que ni eso ya, tío A ver qué suerte tiene, tío El pavo, no le entra ni una bala Puta, si perdemos, cierra el torneo Ya está, no gana ni Dios Si te lo digo Se joda Tío, pues no que estaba yo ahí uno y me ha venido ahí de repente De donde estaba, tío Que sí, que... Es que he jugado más con Blade Pirata que sin ella En este torneo, tío Eso no puede ser, tío Pero que uno vaya para A Joder, tío No puede ser de nada No puede ser de nada No puede ser de nada Vale, 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 vale No, tío Ya no, tío Ya no, tío Puta mierda, tío No, tío No puede ser de nada No puede ser de nada No puede ser de nada Pero coño Estoy yo pa' bromas ahora, ¿sabes? Un poquito... ¡Planto! ¡Planto! Vale, uno out No, pues, y se pone... Va, van a flanquear ya de vacilas, tío O sea, por más sabes dónde estoy en todo momento, ¿eh? Las calles, ¿no? Sí, 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 corta, corta Sí, sí, justo 360 quítale las cortes Corta, corta, corta ¿Va, corta? S1 Paraná Es un video, debajo Es un video, debajo Me está en el canal Es un video, es un video Yo estoy en la bomba Realmente, ya está No hay una bomba Y no hay una bomba ígena